Yo acabo de presentar un proyecto de ley muy importante, muy interesante, que significa empoderar al ciudadano con la exenticidad de responsabilidad penal cuando utilizo su arma de fuego adquirida legalmente vía su CAME, la licencia para poder funcionar. Entonces, ¿en qué consiste esta norma? Consiste en que, por ejemplo, en todos los lugares cerrados, llámese mi casa, llámese restaurantes, llámese iglesias, donde hoy en día la criminalidad ha ingresado, el ciudadano puede hacer uso de su arma de fuego y con exenticidad. Esta es una norma que se le conoce en el mundo hoy en día como la ley del castigo. Se le conoce como una doctrina, esta es una doctrina anglosajona y que consiste en empoderar al ciudadano para que se pueda defender. Hoy en día la criminalidad ingresa a todos sitios y si no le damos esa atribución al ciudadano para que coadyuve a que el criminal cuando ingrese a una casa, sabe que el ciudadano que esté ahí adentro le va a disparar y cuando ingrese a un restaurante, pues igual. Nosotros el día 12 de octubre estamos haciendo un foro importante donde hemos invitado a muchas personas. Hay muchos que están de acuerdo con la norma, otros que no. Vamos a conversarlo, vamos a debatirlo, pero tenemos que necesariamente, creo yo, adoptar una norma de esta naturaleza para que el ciudadano pueda defenderse y que la criminalidad retroceda y se quede en las calles para poder combatirle las calles y no combatirla sencillamente al interior de las viviendas. Basta con la norma, creo yo, para que la ciudadanía pueda defenderse. Inmediatamente cuando una persona tiene un arma ilegal, debe ser con detención. Pero aquí la libertad, por ejemplo, aquí les están dando comparecencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le da a este criminal? Búscate otra arma, sigue robando y cuando te cojan la vuelves a entregar y continúas en tu actividad criminal. Es un pésimo mensaje. No nos damos cuenta del daño que lo estamos haciendo al país. ¿Cómo viene hablado del tema de la colega? Porque el tema de Chapatechurri... Ah, voy al tema de Fondo. El tema este, obviamente, yo comprendo esa indicación, yo lo he dejado, pero llegar a los extremos, combatir la violencia con la violencia, que sea ciudadana, sin el imperio de la justicia, eso definitivamente no es el camino. El camino es legal. El camino es que los operadores de justicia tengan que entender que no pueden estar liberando criminales, tengan que entender que hay que aplicar la ley por encima de todo. Acá se piensa que hay que otorgar comparecencias porque supuestamente tenemos que también ver que los delincuentes tienen derechos humanos. En derechos humanos la primera prioridad tiene que ser a la ciudadanía y a la institución que defiende la ciudadanía, que es la policía, mas no al delincuente. El delincuente hay que respetarle sus derechos, pero por supuesto que sí, pero no llegar al extremo y a la tontería de estar otorgándoles comparecencias.